Bienvenidos a este nuevo canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre las últimas declaraciones por parte de Satoshi Kusama que en esta última ocasión nos ha dado actualizaciones sobre el juego de Shiba, Shiba Eternity sobre ese porcentaje que se va a dedicar para la quema de los tokens porque ojo, vamos a estar quemando bastantes tokens probablemente dependiendo del volumen que haya dentro de ese juego pero ahora pues vamos a hablar sobre todos esos detalles que nos ha ido agregando Satoshi Kusama pero antes vamos a mirar el precio porque el precio en el día de hoy pues parece ser que sigue al igual que el resto de los días de los últimos días y actualmente nos encontramos en los 1080, cabe destacar que no tenemos esa fuerza, no tenemos esa energía ya que el volumen pues fijaros que sigue bastante débil, fijaros que aquí ha habido una pequeña, bueno ha habido más entrada de volumen justamente en esta vela pero concretamente en esa vela hemos llegado a tocar los 1100 pero hemos vuelto a rebotar hacia abajo nos hemos deshinchado en esa vela y actualmente pues parece ser que poco a poco está intentando subir el precio del token de Shiba pero lo está costando porque no tenemos esa entrada de volumen os recuerdo que hay un soporte que estaría en torno a los 1100, bueno perdón en los 1000 ya que estamos actualmente por debajo de los 1100 tenemos aquí el suelo más fuerte que estaría en los 1000 y también tendríamos una resistencia que estaría en torno a los 1800 así que bueno vamos a ver que es lo que ha dicho Satoshi Kusama pero antes de arrancar con esas últimas noticias si eres nuevo en el canal te animo a que te suscribas y que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad dejar tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios como siempre cualquier comentario con el hashtag Shiba vamos a arrancar con las últimas noticias como decíamos y aquí lo veis bastante claro el juego de Shiba Eternity ha dicho Satoshi Kusama de que va a quemar el 5% de las ganancias del juego ojo porque si este juego consigue miles y miles o por decir millones de descargas podríamos conseguir bastantes beneficios para el equipo pero obviamente el equipo nos va a dedicar a ese 5% de las ganancias quiere decir que si ganan 5000 dólares por ejemplo pues ese 5% se va a destinar para la quema de los tokens que ganan 100 pues 5 dólares van a ser para las quemas en el token de Shiba y en este caso pues es positivo porque hemos visto que ha recibido presión después de decir en primera instancia bueno por lo menos había una noticia en la cual decía de que el juego de Shiba no iba a quemar tokens y de poco después Satoshi Kusama pues parece ser que ha leído esas noticias y nos ha dicho que el juego sí que realmente va a quemar esos tokens lo que nosotros queremos obviamente es que cada proyecto del token de Shiba pues lleve algún mecanismo automatizado para la quema como este por ejemplo y bastante bien ¿no? porque ya estamos viendo las declaraciones por parte de Satoshi nos ha dicho que en este último anuncio realizado por el SRB principal de Satoshi Kusama en su canal oficial de Shiba Inu el equipo tiene la intención de retribuir a la comunidad de Shiba a través de varios proyectos no solamente con el proyecto del juego que es Shiba Eternity con Shibarium con ShibaSwap 2.0 estos proyectos por ahora sabemos que van a llevar ese mecanismo también de quema automatizado lo que sí sabemos ahora mismo es que el juego va a llevar ese 5% se va a reservar el 5% para las quemas del token de Shiba así que son buenas noticias lógicamente porque de esta manera vamos a poder quemar más tokens de lo que estamos acumulando actualmente y ya aparte de las empresas que tenemos que están quemando ahora mismo los tokens tenemos por ejemplo el buscador de Shiba, tenemos el proyecto 1%, el 1cent de Shiba que también está quemando bastantes tokens ya os haré un vídeo hablando sobre ese proyecto que ya hablé en su momento pero voy a volver a hacer otro vídeo porque es un proyecto que está quemando muchos tokens y que está ayudando al token de Shiba a realizar esas quemas masivas y bueno pues también le había preguntado algún usuario de Twitter le había dicho que por qué no queman todos los tokens o la mayoría de los tokens y en este caso pues le ha dicho Satoshi Kusama de que no es fácil dice de vez en cuando recibo mensajes como bro quema todo el suministro de Shib y dice Satoshi Kusama en una publicación de Discord compartida por un influencer del token de Shiba que es Gossip Shib, dijo que no era tan fácil dice que para quemar más Shib tenemos que implementar un plan como el que están viendo como el que está actualmente dentro del juego de Shiba, Shiba Eternity dice es divertido que estemos trabajando en eso pero quemar miles de millones de dólares no es tan una tarea fácil, confía en mí lógicamente, a ver, no es fácil quemar el 99% del suministro que hay ahora mismo en circulación obviamente es muy complicado es algo que tiene que ser a largo plazo porque yo os digo para quemar tanta cantidad de tokens tenemos que estar quemando entre todos un montón y aparte de este proyecto del juego tiene que salir también el juego perdón, el proyecto de Shibarium tiene que salir ya ShibaSwap 2.0 el metaverso también tiene que contribuir a esas quemas si entre todos los proyectos se implementan estos mecanismos de quema pues lógicamente vamos a poder conseguir ese objetivo cuanto más antes realmente pues no sabemos cuándo si es que se va a poder llegar a ese objetivo por ejemplo, el de llegar a un centavo de dólar o al tener quemado el 99% por ejemplo de los tokens porque ya os digo, es algo muy complicado y no sabemos lo que puede pasar en el día de mañana pero sí que es verdad que con estos planes de quema pues podemos motivarnos un poco y oye, ¿por qué no? ir poco a poco consiguiendo quemar cuanto más tokens posibles para poder aumentar el valor del token hacia arriba así que son grandes noticias para mí sobre todo para la comunidad yo creo que son muy buenas noticias que se haya implementado el 5% podría ser más grande, lógicamente sí pero tampoco hay que ser tan avaricioso poco a poco esperemos que entre el 5% este de juego más otro 5% que tenga Shibarium más otro 5% que tenga Shibaswap 2.0 pues podamos conseguir mucho más he dicho 5 Shibaswap y perdón y sí, 5 Shibarium pero realmente no sabemos el porcentaje que van a llevar solamente sabemos el juego pero por ejemplo, si ponemos 5 en cada proyecto pues lógicamente se va a poder conseguir mucho más quemar hacemos un más quemas, perdón así que nada chicos, espero que os ha gustado el vídeo os ha gustado, dejad vuestro like suscribíos a este canal para que no perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo